¿Cómo entendemos esa perspectiva del paisaje urbano, que últimamente parece que está tomando mayor consideración en las políticas urbanas? ¿Cómo aproximarte justamente? ¿Cómo abrir ese proceso desde esa consulta, así que la consulta sea este diagnóstico que termina por agotar? Lo que hicimos fue recoger estos intereses de los vecinos y las vecinas sobre el agua y pensar de cuántas maneras podíamos traer el agua de vuelta al lugar. Si estos procesos tienen éxito, duran en el tiempo, se sostienen, aparecen comunidades que conquistan una voz, probablemente tendrán capacidad de impugnar esa dinámica inmobiliaria que nos expulsa de la ciudad.